Amigo Cantinero Es una historia triste de un amor muy sincero De una mujer que quise y a mi amor desprecio Amigo Cantinero, gracias por atenderme Con las copas que llevo ya me siento mejor Antes de que te cuente lo inmenso de mis penas Brindaremos de nuevo por aquel mal amor Y que sirvan las copas por el tiempo que queda De mi vida y mi dolor Ella está no servido Me imagino con ella En mis noches de amor Amigo Cantinero Sírveme otra botella Que al fin pa' mí esta vida Aquí se terminó Si alguna vez la miras Dile cuánto la quise Y que lleve a mi tumba Del jardín Una flor Y que sirvan las copas Por el tiempo que queda Por el tiempo que queda De mi vida y dolor Que ya estando servido Me imagino con ella En mis noches de amor Amigo Cantinero Sírveme otra botella Que al fin pa' mí esta vida Aquí se terminó Si alguna vez la miras Dile cuánto la quise Y que lleve a mi tumba Del jardín Una flor